Sin duda que uno de los conceptos más populares y también los más manoseados dentro de la armonía moderna es el de la armonía modal, un sistema armónico distinto al del tonal funcional en donde podemos encontrar otras relaciones armónicas y otros colores. El problema es que muchas veces la popularidad de este concepto nos juega malas pasadas y muchos músicos principiantes o no tan principiantes terminan con un mar de confusiones respecto a realmente qué es la armonía modal, realmente para qué sirven los modos y para qué no sirven tanto como veníamos conversando ya hace un par de vídeos, cuál es la diferencia con la armonía funcional realmente, etc. El problema es que esa popularidad a veces juega malas pasadas y genera un mar de confusiones tanto en principiantes como en nota en principiantes respecto a cómo funciona realmente el sistema armónico modal y cuál es el uso real de los modos. Hoy intentaremos despejar algunas de estas dudas con este vídeo que inaugura una nueva serie sobre armonía modal, 7 lecciones de armonía modal. Entonces vamos a tener todo un mes para ir abordando poco a poco cada una de las aristas del sistema. No intentes ir de 0 a 100 en 20 minutos porque eso no existe. Hoy día solamente vamos a sentar las bases para el estudio que vamos a llevar durante el mes. Estás en el canal de creciente.net donde todos los martes y todos los viernes subimos un nuevo vídeo con recursos para crear más y mejor música. Si aún no nos conoces te invitamos a visitar la página web donde vas a encontrar más información acerca del proyecto y cómo podemos ayudarte. Lógicamente lo primero que tenemos que saber bien es qué son los modos. Los modos son reordenaciones de la misma escala mayor o de cualquier escala. Cualquier escala tiene sus propios modos. Entonces cuando nosotros tomábamos la escala mayor y la comenzábamos desde su sexto grado estamos hablando del modo menor, la relativa menor. Si es que no entiendes eso, tienes que irte muchos vídeos para atrás y no te metas en los modos todavía porque te falta mucho tiempo para que realmente te sea útil. Entonces la escala menor o el modo menor es un modo de la escala mayor. Asimismo tenemos otros cinco modos más que comenzarían desde las otras cinco notas de la escala. La misma colección de notas, la misma relación de una nota a la siguiente pero reordenadas desde cada una de sus notas como tónica, ¿bien? El sistema modal se usaba en el canto llano hace mucho tiempo y a fines del renacimiento empieza a perder fuerza y se empieza no a reemplazar sino que se empieza a condensar solamente en el modo mayor y el modo menor por una serie de razones bastante amplias de explicar pero el tema es que los modos como que caen en el olvido por un tiempo largo hasta que ciertos investigadores en algún momento ya del siglo XX me parece empiezan a retomar esto en el cómo aparecía en la música, por ejemplo, el folclor popular europeo, por ponerle. Y ya el concepto de armonía modal como tal es bastante moderno tiene bastante que ver con el jazz también, el cómo se aborda y también lo encontramos mucho en música popular, tal vez con un uso intuitivo. Entonces básicamente estamos tomando un concepto reantiguo pero que no se usaba a nivel armónico en ese momento y le estamos incorporando un sistema armónico como tal. Vamos al Musescore así lo explicamos mejor. Entonces, si es que yo tengo mi escala de mi bemol mayor ¿Ok? Acá tenemos mi bemol mayor Luego, mi primer grado corresponde a un modo jónico mi segundo grado corresponde a un modo dórico ¿Bien? Mi tercer grado un modo frigio Veamos cuál es el mi bemol acá Y después mi segundo grado sería Mi tercero sería el sol frigio El cuarto sería la bemol lidio ¿Bien? Un poquito desafinado me salió el fa pero bueno, por ahí va la cosa ¿Cierto? Y así, después tenemos el mixol lidio en el quinto grado En el sexto ya sabíamos que teníamos la relativa menor El modo eólico O eolio, es lo mismo Y el locrio en el séptimo grado Nosotros dijimos que en la armonía funcional esto nos podía servir para usar extensiones, etc. ¿Nos sirve mucho más que eso? Depende Puede haber un par de casos Lo interesante acá ¿Qué es lo que a nosotros nos importa realmente? Es que nosotros podemos elegir tomar como tónica el mi bemol pero también podemos elegir como ya sabemos como tónica el do Entonces, este sería nuestro primer grado Este sería nuestro segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto Séptimo Bemol siete Y ahí tenemos las alteraciones propias de la escala menor y toda la onda pero si es que nos mantenemos en esta colección en este modo eólico estrictamente sin escala menor armónica menor melódica tenemos esos siete acordes los mismos acordes pero en otra jerarquía frente a otro centro que ahora es do menor Entonces, cuando yo tengo mi tónica aquí desde este punto desde el do menor yo puedo ver que tengo un do menor como tónica un cuarto grado que sería el fa menor siete por ejemplo y me puedo ir al sol menor siete quinto grado y al la bemol más siete y a ese yo sé que le puedo agregar ciertas tensiones porque era un modo acordelidio etcétera o lo puedo hacer como tríadas da lo mismo el punto es que estoy orbitando en torno a do eso es lo importante entonces esa órbita en torno a do me va a servir muchísimo no solo ahora sino que cuando hable de intercambio modal no siempre nos va a servir esta visión tan relativa esto es solamente para introducirlo cuando vayamos avanzando vamos a irnos hacia una visión más paralela ok ahora que pasa si tomamos como tónica al fa menor dórico que lo tengo ahí resaltado mi segundo grado sería un sol menor siete podría hacerlo todo así y tengo fa y sol primero y segundo pero ese segundo es medio raro porque es un segundo menor pero el fa es menor entonces es distinto de fa menor natural que sería un sol menor siete pero con bemol cinco ¿cierto? entonces empiezan a aparecer diferencias seguimos en fa menor y me voy a mi cuarto que es si bemol pero si bemol siete claro porque son los mismos acordes las mismas notas solo que están desplazados entonces tengo mi tónica menor siete y mi cuarto grado mayor o mi segundo grado menor ¿viste? y empiezan a aparecer colores bonitos luego ¿qué pasa si tomamos al si bemol como tónica? el quinto grado estaríamos en un si bemol mixolidio y tiene que sentirse como tónica eso es lo importante ya vamos a hablar de eso entonces puedo hacer un si bemol mayor simplemente mi segundo grado que sería do menor siete y de repente me voy a mi quinto que mi quinto sería el fa pero fa menor ah que raro porque el quinto en mayor era dominante mayor y me queda el fa menor bien especial el color el mixolidio perdón e inclusive puedo tener la bemol max siete como séptimo grado ahí con mucho paralelismo y todo pero es para que lo entiendan ¿ok? ahí puedes darle una vuelta con tu instrumento y es lo ideal que hagas esta exploración hasta ahí se ve bastante fácil pero bueno yo sé dónde no tengo que meterme y eso es importante no basta solamente con llegar y tomar un campo armónico y empezar a desplazar eso está bueno para aprenderlo está bueno para explorarlo también re bien pero vamos a tener que obtener de a poquito una visión más paralela de la estructura de cada modo como escala sus características dónde no conviene meterse dónde sí qué curiosidades tiene cada uno de sus grados para eso ves que vamos a hacer un estudio profundo durante todo el mes por ahora ¿qué les digo? tengan cuidado con la tónica ¿bien? si es que ustedes están en un si bemol mixolidio y hay solamente un si bemol y después pone esto y te vas al mi bemol ¡hey! te fuiste a mi bemol mayor en realidad entonces esa sensación de tónica es muy importante que la desarrollen aprender a oír atentamente dónde está el centro en cada momento y si es que se mantiene o se me va el centro si es que yo puedo cantar la nota de tónica con cierta facilidad entonces estoy bien estoy manteniendo bien el centro ¿ok? y acá es muy fácil irse de centro con lo modal porque a veces tocamos una progresión que justamente hace referencia hacia su escala madre en este caso hacia el bemol mayor y eso es un gran problema que lo vamos a ir subsanando modo por modo y además tenemos que entender el concepto de acorde cadencial que lo vamos a ver en el siguiente video que se refiere a el acorde que es como el parecido al dominante en lo modal yo les diría que lo más sano al principio es usar pocos acordes usar dos acordes tres cuatro pero mantener la tónica siempre en fuerza ¿bien? y luego ¿qué diferencias hay entre la armonía tonal funcional y la armonía modal? sabemos que la armonía tonal funcional se basa en el tritono ¿cierto? el uso del tritono en la función de dominante y también la función de subdominante pero con un rol un poquito más secundario respecto a la función de dominante y su extrapolación ¿cierto? que aparecía como el dominante del dominante el sustituto de este el dos cinco uno de aquello entonces tiene que ver con las funciones y cómo se extrapolan hacia tonalidades más cercanas o más lejanas también en cambio en la armonía modal lo que se privilegia es el color los cambios de color y generalmente especialmente al principio de este movimiento armónico si se quiere decir así se trata de tener pocos acordes para poder enfocarse en la fluidez y la libertad melódicas ¿bien? que se pierden cuando hay mucha armonía cuando hay muchos cambios de acorde cambios de armonía cambios de tonalidad te restringen demasiado entonces en un inicio nace con esta perspectiva de tener más libertad melódica y por ende hay mesetas digamos de dos acordes que duran un buen rato eso no significa que tenga que ser así yo puedo irme para otros lados pero lo importante es que la armonía modal privilegia el color ¿bien? los cambios de color y el color en sí del modo porque es una escala un poco más exótica de lo que estamos acostumbrados además si en la armonía funcional los movimientos más importantes y más fuertes eran de cuarta y de quinta aquí lo más importante y lo más fuerte van a ser las segundas y en concreto se le va a dar un rol bastante protagónico a la segunda mayor que justamente es la que se empezó a desplazar lo que decíamos antes a fin del renacimiento los modos que tenían séptima menor se empieza a hacer en la cadencia solamente en la última nota un semitono o se sensibiliza esa nota ¿bien? se le añade sensible como la escala menor armónica que justamente es en realidad más que la escala menor armónica es resultado de ese proceso de sensibilización del modo eólico acá en lo modal retomamos el valor de la segunda mayor y después se va a poner muy interesante porque yo podría estar en ese fa el mismo fa dórico y pedir acordes prestados a fa eólico e incluso pedir acordes prestados a fa frigio por ejemplo y después mezclarlo con lo tonal funcional entonces puede hacer muchísimas cosas eso es lo que llamamos intercambio modal y lo vamos a ver también más adelante como ven no es un tema tan sencillo y por ello hoy es simplemente una introducción mantente atento atenta si quieres aprender durante este mes las bases de un sistema que te puede dar muchas libertades y si quieres estudiarlo con calma te invitamos a descargar un libro gratuito que tenemos en la página web creciente.net tenemos bastantes recursos gratuitos si es que no los conoces y uno de ellos es el libro introducción a la armonía modal que es un fragmento de un libro grande que tenemos a la venta en la página en donde vas a encontrar todo lo necesario para arrancar con esto tener algunas tablitas y bueno estudiarlo de manera más seria que en un video de youtube de 20 minutos donde está bien está perfecto está bueno suma pero no es lo ideal para llegar una vía de estudio seria ok nos vemos en el siguiente video